Algunas veces no nos encanta. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestro Top 5 de los escándalos de McDonald's. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos a los incidentes más grandes en la historia reciente de esta cadena de comida rápida tan popular. 5. Problemas con el derecho laboral. No es sorpresa que trabajar en McDonald's no ofrezca más beneficios, además de algunos descuentos en comida grasosa. Pero en muchos casos McDonald's ha sido señalado por perpetuar un trato injusto a sus trabajadores de distintos países, incluyendo retención de salarios y maltrato de empleadas embarazadas. En Estados Unidos, la compañía frecuentemente es acusada de utilizar prácticas laborales injustas que no van de acuerdo con las legislaciones estatales o federales, tales como imponer turnos de más de 25 horas sin pagar tiempo extra. En Reino Unido, los empleados de varias sucursales de la cadena organizaron una huelga con la intención de que les subieran el sueldo y les garantizaran las horas. Y un empleado transgénero demandó a McDonald's en 2017 debido a un acoso sexual extremo. Número 4. Carne de hamburguesa coreana. Como probablemente sabes, el menú de McDonald's varía alrededor del mundo, por lo que se pueden ordenar distintos artículos en países diferentes. En Corea del Sur, la hamburguesa bulgogi es una variación local que incluye carne marinada en salsa de soya y otros ingredientes. Desafortunadamente, esta hamburguesa causó problemas en 2017, cuando un grupo de estudiantes se enfermaron luego de una visita a los Arcos Dorados. Algunos niños de la excursión presentaron un cuadro de enteritis, una desagradable complicación intestinal. En otro incidente, un niño de 5 años supuestamente sufrió de una falla renal permanente luego de consumir carne presuntamente cruda. La hamburguesa fue retirada del menú poco después. Número 3. No apto para vegetarianos. No hay mucho que ordenar en McDonald's para un vegetariano. En Estados Unidos no siempre ofrecen una hamburguesa vegetariana estándar como en otras cadenas de comida rápida. Por años, incluso sus papas de la francesa eran freídas con aceites de origen animal. En 1990, la marca anunció que sus papas serían preparadas en aceite vegetal de entonces en adelante. Los vegetarianos por fin tenían una opción para visitar McDonald's con sus amigos carnívoros. Lo que olvidaron mencionar fue que aún así había cebo de res involucrado en el proceso. Esta información se dio a conocer una década después y McDonald's se enfrentó a una gigantesca demanda. Número 2. Ingredientes sospechosos. De acuerdo, nadie cree que la comida de McDonald's es saludable, pero alguna vez te has preguntado qué tan mala puede ser. Pero luego ves los videos que circulan sobre una plasta rosa saliendo de los alimentos. Y tal vez consideras saltarte la visita semanal a McDonald's. La cadena ha sido blanco de innumerables críticas por años debido a que utilizan productos de dudosa calidad. Aunque en el lado bueno, ¿alguna vez escuchaste que cuando McDonald's se refería a su carne 100% de res que usaban en los productos, en realidad era un eslogan de la compañía que les permitía salirse con la suya? Pues eso resultó ser un mito. Número 1. Café hirviendo. En 1994, una mujer de la tercera edad demandó a McDonald's luego de derramar en sus piernas un vaso de café hirviendo, resultando en que necesitará un injerto de piel. El caso Lebeck contra McDonald's se convirtió en el ejemplo perfecto de una demanda excesiva. Y muchos pensaron que la mujer estaba siendo injusta por culpar al restaurante por su accidente. Aún así, Estela Lebeck ganó el caso y el jurado estuvo de acuerdo en que McDonald's debía reducir la temperatura de su café luego de recibir cerca de 700 quejas. También desperdiciaron la oportunidad de llegar a un acuerdo por 20 mil dólares. En 2011 se estrenó un documental que detalla esta disputa. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.